Bienvenidos a Estamos Contigo. Queridos amigos, televidentes de RKM y también de Solidaria TV, estamos en directo. Sí, nosotros, eso de las vacaciones, pues hemos suprimido esa palabra y lo que sí añadimos a nuestra vida desde que tenemos al Señor ha sido el término descanso, Shabbat, cuando Dios nos lo permite. Pero vacaciones es una palabra que yo no la he encontrado en la Biblia en ninguna parte, ¿verdad? ¿Existe? Sí. A que no la has visto, a que no puedas decirme que hay algún sitio donde diga vacaciones. No, pero descanso sí. Pues eso es lo que he explicado, que hemos cambiado, lógicamente, esa costumbre que teníamos desde siempre hasta que el Señor vino a nuestra vida, la hemos cambiado por Shabbat, por descanso. Y bueno, pues hoy es día de trabajo. Estamos aquí para servirles y estamos en directo y queremos orar por usted por los problemas que pueda plantear al delante del Señor. Nosotros queremos solidarizar y presentar su causa, su situación delante de nuestro Padre que nos oye. Ustedes ven, hemos orado para que llueva y llueve. Y lo hemos dicho públicamente en varios programas que estábamos orando para que lloviera y llueve. Yo no sé, con todas las pérdidas multimillonarias que tienen los gobiernos, cuando hay sequía, no sé cómo no recurren al Padre de la lluvia, al Padre de toda la gracia, al dueño y Señor de todo, que es el creador, que es el creador, el creador de las nubes, el creador del agua y el creador del hombre y de todo, ¿no? Y es la mejor manera de poder encontrar el socorro, ¿verdad? Pero cualquier método, bombardear con no sé qué iones en la esfera, los aires para hacer llover, como hacen en China y no sé cuántas historias, pero qué fácil es clamar al Padre de la gracia que nos da esa lluvia. Por eso le damos gracias por esa lluvia que ha venido y también por esa lluvia que ha parado tantas procesiones que está parando para que los muñecos no salgan a la calle porque queremos que esa vergüenza de idolatría vaya desapareciendo de nuestro país y que las personas tengan reflexión. Los muñecos, los ídolos son abominación delante de Dios. Hemos de limpiar nuestro país de esas idolatrías y por eso pedimos perdón a Dios por las idolatrías de España y oramos para que llueva y los ídolos, claro, tienen miedo a mojarse. Los ídolos tienen miedo a mojarse como los gatos, parece que tienen miedo a mojarse, o es que se pudren si se mojan, ¿verdad? Así que vamos a hablar hoy no de la lluvia ni de la Semana Santa, vamos a hablar de obras de amor, voluntariado. ¿Qué voluntad tienes? Ese es el tema para esta ocasión, pero antes, por favor, toma nota de los teléfonos y comienza a llamar ya, como el último programa, que las llamadas se iniciaron pronto y así pudieron entrar más llamadas de lo normal. Sí, os recordamos nuestros teléfonos en 91-800-84-39-79, también en el 91-800-84-41-80 y en el móvil 600-16-401-810. Queremos dejaros claro y recalcar que no hacemos ningún tipo de negocio con los teléfonos, así que son llamadas de coste completamente normal. Bueno, pues empezamos a leer un texto muy directo, muy claro y muy contundente. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. Santiago 2, 14 a 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pues hermano, lo que importa es la acción. El plan de Dios es que tengamos visión, pasión y acción. Visión del propósito del Señor, del reino de Dios y su justicia, visión celestial, de ese amor y esa compasión, esa misericordia y esa manifestación de la multiforme gracia de Dios. Y luego pasión, es decir, celo santo, amor, entusiasmo por hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y luego la acción, hacerlas, ¿no? Tanto hablar, tanto hablar, tanto hablar, no, ya está bien. Necesitamos hechos porque hechos son amores y no buenas razones. Y como vemos, la fe sin obras está muerta. Y si alguien padece necesidad y nosotros miramos a otra parte, pues estamos completamente errados. Si luego decimos, Señor, Señor, somos unos hipócritas como el sacerdote y el levita que pasaron de largo allá en el camino ajérico cuando vieron un mal herido. Fue el buen samaritano que se movió a misericordia y fue a socorrerle. Estamos en este programa queriendo realmente despertar las conciencias de los hijos de Dios para que podamos dar ese testimonio de la verdad con los hechos. El testimonio con el peto de la justicia. Es decir, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que sean hechas por sus hijos. Tenemos un programa que, bueno, pues lo grabamos generalmente antes de Estamos Contigo y lo grabamos enlatado y después emite varias veces, que se llama Vemos, ¿verdad? Y es triste ver que hay poca respuesta a ese programa. Vemos significa voluntarios, evangélicos, misioneros, obra social. ¿Y cuántos voluntarios están viniendo? Algunos, pero muy pocos, muy pocos. Nos gustó que hace poco vinieron un grupo de veintitantos universitarios que no vinieron porque tengan fe, sino porque buscan ser solidarios. Vinieron a dedicar un sábado entero a hacer trabajos comunitarios para ayudar a la obra social de Remar. Y también nos complace haber visto cómo profesionales de la medicina han ido a África con nosotros para hacer operaciones quirúrgicas gratuitas y toda clase de intervenciones médicas. Pero ¿cuántos? ¿Qué pocos? ¿Qué pocos? ¿Y cuánto hay que hacer, verdad? ¿Cuántos quieren y luego al final no lo hacen? Porque hay muchos que llaman y se ofrecen y en estos años ya atrás, pero qué pocos realmente luego dan el paso, ¿verdad? Cuesta, eso es difícil. ¿Qué es lo que les frena para...? Bueno, eso es un tiempo que es un tiempo que tienen que dedicar y un gasto económico también. Pero yo me pregunto por qué, por ejemplo, instituciones como Cruz Roja, como Caritas, que es UNICEF y tantas otras instituciones humanistas y algunas, pues, bueno, como Caritas, que es católica, tienen tantos voluntarios, muchos más de los que necesitan, incluso a veces rechazan a los voluntarios, porque hemos tenido el caso de algunos que dicen que quieren irse de misioneros y no les han aceptado, porque realmente no tienen una plataforma adecuada. Y, pero, ¿cuántos voluntarios tienen? Miles. ¿Y el pueblo evangélico qué hace? ¿Por qué los cristianos evangélicos no asumen la responsabilidad de cumplir la palabra de Dios? Es una asignatura pendiente tremenda. Tú sabes que la enseñanza es que la salvación es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, por lo tanto no hace falta hacer obras, solamente, como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 17, pues bla, 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 venga predicaciones, venga congresos y venga escuelas de formación bíblica, pero no hay manos, no hay manos. Y las personas que caen en esa falsa doctrina de decir que no son necesarias las obras, están claramente confundidas, invalidando la palabra. No, acaban matando la fe también. Porque las obras no nos dan la salvación, pero las obras testifican de la autenticidad de nuestra fe y no de una fe hipócrita, que dice pero no hace, que lee pero no cumple, que oye a Dios la palabra pero no la pone en práctica. Entonces yo desde aquí tengo que decir que es una gran tristeza y nos gustaría despertar las conciencias de los evangélicos, de los cristianos en general, para que respondan al clamor del pobre, respondan a la tremenda necesidad que hay en todo el mundo y dar respuesta a eso de ayuda, de solidaridad, de voluntariedad. Sí, hay mucho individualismo religioso, hay mucho individualismo económico, social y político y sobreabunda. ¿Por qué? Porque hay mucho egoísmo. Porque si el hombre no está circuncidado en su corazón y no ha sido cortado ese ego, pues por la espada de los filhos de la palabra de Dios y la intervención del Espíritu de Dios, esa persona siempre querrá nadar y guardar la ropa, querrá buscar lo suyo y nunca amará de verdad con ese amor de 1 Corintios 13 que dice que no busca lo suyo, que es como Dios nos ama. En fin, nos piden misioneros en todo el mundo, ¿verdad? Nos piden misioneros por todo Centroamérica, todo Sudamérica, nos piden misioneros en muchos países de África, por Asia, estamos desbordados de peticiones, de súplicas y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer, queridos hermanos, con Mateo 28, 19? A ver, ¿qué hacemos con ese texto? Mateo 28, 19. ¿Qué podemos hacer con ese texto? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues eso, ¿cómo creerán en Jesús si no oyen de Él? ¿Cómo irán de Él si no hay quien les hable? ¿Cómo habrá quien les hable si no son enviados? Este es el plan, entonces, tú puedes ser un voluntario para irte a África, Asia, donde sea, matrimonio, soltero, viudo, joven o mayor, no hay edad, hombre, si estás en condiciones y no vas a ser una carga, pero créeme, qué hermoso poder ser un misionero. Yo recuerdo de mi infancia que casi todos los niños queríamos ser misioneros en África, teníamos ocho, nueve años, es un recuerdo que yo tengo, ¿no? Sobre todo en aquellas películas de Marcelino Panivino, y te emocionaba la vida de servicio, de auxilio a los pobres, etc. Y ese Cantinflas también, ¿no?, que hace el padre cura ese, que quita el dinero a los ricos de la iglesia y se lo da a los pobres, y hace unos cambalaches simpáticos tremendos, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo? Era otra información también, ¿no? La gente recibía otra enseñanza en los colegios también, etc. Y el gobierno tenía otras, también daba otras metas, ¿no? Era otra información distinta. Hoy es triste que nuestros jóvenes no tengan esos espejos, ¿no?, que ver de esas vidas ejemplares que de alguna manera se sacrificaron por el pavor de otros. Pero, ¿tú no te das cuenta, por ejemplo, qué error tan grande de la iglesia evangélica? Que cuando manda a misioneros, los manda para que establezcan sucursales de sus iglesias. Es decir, como los bancos que abren sucursales bancarias, o como, y tristemente tengo que compararlo de esta manera, pero no mandan a los misioneros para que socorran al débil, para que den de comer al hambriento, visiten al desnudo, visiten al preso de la cárcel, etc., que es el evangelio en acción, que es el amor puesto en práctica con hechos, y que además evangeliza más que ninguna otra cosa. Pero solamente a establecer saleros, donde la sal se junta, y allí hacer prosélitos para que bienven, ofrenden, y meter luego a las personas que se van convirtiendo, meterlas en un cajón que se llama local de culto, o que antes muchos todavía siguen llamando... Templo. Templo, mal llamado. Entonces, Hechos 16, 9 y 10, podemos leer. 16 o 26. Hechos 16, 9 y 10. ¿Estás, ustedes? Sí. Y estamos hablando de ser solidarios y de ser generosos y de darse y ser voluntariosos para hacer el bien. Y dice un proverbio indio, el egoísta es el que más sufre, el que más sufre. El egoísta se come por dentro, come todo a su alrededor, es como un socavón, es como un remolino, se lo traga todo, y se traga a sí mismo, y no es feliz. Y ni es feliz, ni hace feliz pensado a nadie. Sin duda tenemos la felicidad que damos, como decía también otro gran filósofo. Hechos 16, 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Tú sabes que tenemos un programa que además lo has llevado tú muchas veces, que se llamaba Gritos del Mundo, ¿verdad? Y que está inspirado en eso. ¿Cuántos gritan del mundo? Y además, también yo pienso que no hace falta ir muy lejos hoy también. Yo pienso que el testimonio que debería dar la Iglesia hoy en todos los sentidos es ese, precisamente tender la mano, ¿no? ¿Cuánta gente hay necesitada hoy también cerca de nosotros? Muy cerca. Sí, claro que sí, pero todavía, a pesar de que España se habla de que está en bancarrota, pues claro, es que la gente no ha ido a África. Ya, no es. No ha ido a África, o sea, es que no saben. En la diferencia todavía. No saben de... Claro, ven por la televisión que en el cuerno de África se ha establecido la mayor hambruna casi de la historia, ¿no? Con la sequía y con todas las guerras y con toda la basura, ¿no? Ay, nos estamos acostumbrando a ver si es más que está. Entonces, claro, pero este es el problema. ¿A quién irá a socorrer a estas personas? Entonces, yo creo que hay gritos del mundo y que esos gritos dicen, dame de comer, dame de beber. Millones de niños que están gritando, llorando y gritando por hambre, por sed, y millones de mujeres maltratadas, abusadas, y millones de niñas prostituidas y abusadas, y millones de esclavos, de esclavos, ¿eh? Y esto es tremendo. Y gritan, gritan, dame de comer, dame cama, dame medicina, dame colegio, ¿eh? Dame ropa y dame lo que necesito. Y nadie, bueno, que pocos son los que responden. Porque luego es triste ver que recaudan miles de millones, literalmente miles de millones de euros, las instituciones gigantes como UNICEF, como, bueno, pues, qué sé yo, todas estas instituciones, y la mitad, como mínimo, más, en algunos casos, se queda en el camino, en sueldos impresionantes, en gastos de organización, de edificios, de hoteles, de viajes en primera, y qué sé yo. Y esto es tremendo. Necesitamos tener una conciencia limpia, y que podamos ser hermanos de Jesús, y ser ayudadores. Y donde nos piden socorro ir, vemos que Pablo, en el momento en que tuvo la visión del Macedonio, gritando, ven ayudarnos, ven ayudarnos, ¿qué hizo? Y fue inmediatamente. Inmediatamente, cuando vio la visión, enseguida, dice que procuramos partir para Macedonia. Pues mira que te digo, a ver si ves la visión de África, de Asia, de India, de Vietnam, de, pues, de Pakistán, de tantos y tantos países, es que es impresionante, miles de millones de personas que gritan, piden socorro, auxilio. Y Dios está queriendo enviar a sus hijos. Pero le frenamos. Proverbio 21, 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Sí, esta es la consecuencia del egoísmo, donde las danas toman, lo que sembramos, cosechamos, y Dios que busca justicia, dice, pero cómo, has cerrado los oídos al pobre y ahora quieres que yo te abra mis oídos. Has cerrado los oídos al que te ha pedido socorro, auxilio, y no has sido solidario. No has tenido la voluntad, el voluntariado, la voluntad de ayudar, de servir, de dedicar tiempo, recursos y usar tus talentos para hacer el bien. Pues ahora, ¿cómo querrás que yo te oiga? Dice Dios. Y Dios cierra sus oídos también. Decía Echuber, la justicia es la verdad en acción. La verdad en acción. Eso es lo que es hacer justicia. No las palabras simplemente, no hablar, no razonar, sino la acción. La verdad puesta en acción. Y yo creo que se cansa uno un poco ya de tantos discursos, incluso y sobre todo religiosos. Uno dice, bueno, tantos cultos, tantas predicaciones, tantos discursos. Por favor, por favor, pongamos en práctica lo que escuchamos de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, que es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluso más que a nosotros mismos, como dijo el Señor en su nuevo mandamiento. Isaías 63.5. Dios se maravilla, él mismo se maravilla de que mira y no ve voluntarios, no ve ayudadores, no ve personas que realmente estén dispuestas a ayudarle en su obra de misericordia. Este pasaje es tremendo. Isaías 63.5. Mire, y no había quien ayudara, y me maravillé, que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Tremendo pasaje. Y todo el texto, ¿verdad? Sí, pero tú fíjate que no había quien sustentase. ¿Quién sustentase quién es? Quien sujetase para los débiles, para que no se caigan y no mueran en el camino, y que lo sustente con el sustento para el cuerpo, el alimento. Y, bueno, pues, decía Alfred Adler, el individuo que no se interesa por sus semejantes es el que tiene las mayores dificultades de la vida. Es el que realmente padece las mayores carencias. El que no, el individualismo, ese individuo que no se interesa por sus semejantes, ese hombre, pues, realmente es como un monstruo. Y yo pido a Dios que les lleve al arrepentimiento como me llevo a mí, que no tenía mucho interés por mis semejantes de ninguna manera, pero el Señor me quebrantó y me llevó a esa actividad emocionante de ser manos de Cristo. Y qué mejor manera de vivir, qué emocionante y qué gozada, ¿no? Vamos a leer en Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa en su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se olvida de hacer el bien y de la ayuda mutua, de ser ayudadores. Para mí eso es un voluntario, un voluntario es el que ayuda. Además que en la medida que ves la necesidad y ves todo lo que hay por hacer cada vez, siempre te sientes falto, siempre te das lo que crees que nunca estás haciendo suficiente. Y cuanto más te das y más te das, en el fondo, como ves tanta necesidad, te gustaría que el día tuviera 48 horas y que te pudieras dar 48 horas, ¿no? Pero el Señor te da fuerzas para darte todo lo que puedes. Y te digo de verdad, es suya la obra, no hay que jactarse, pero qué privilegio participar de ese corazón de Dios, ¿no? Y los amigos, no es lo mismo predicar que dar trigo. Hechos, es lo que quiere el Señor que tengamos para dar testimonio de que somos veraces, verdaderos hijos de Dios y que así manifestamos el corazón de amor, misericordia, compasión que Él tiene. Vamos a pasar unos minutos de descanso, de publicidad, enseguida volvemos, pero antes toma nota, por favor, de los teléfonos para que nos llames y ya podamos orar por ti al final del programa. Sí, os recordamos el 91-884-39-79, también 91-884-41-80 y el 616-401-810. Pues enseguida volvemos, no te vayas, estamos contigo. ¡Gracias!